Quiero que me expliques, por favor, lo que encierra la palabra amor Porque así podré saber si es cierto tu querer o solo es un capricho que por mí has sentido Sé que todo lo que me dirás ha de darme la felicidad Dime pronto que es amor que tu palabra espero Háblame de nuestro amor Quiero que me expliques, por favor, lo que encierra la palabra amor Porque así podré saber si es cierto tu querer o solo es un capricho que por mí has sentido Sé que todo lo que me dirás ha de darme la felicidad Dime pronto que es amor que tu palabra espero Háblame de nuestro amor 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 ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Tú me desprecias por ser vagabundo Si mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul Que va girando en un cielo azul Que va girando en un cielo azul Se comentará Se comentará Ajá Mil cosas dirán ¿De qué? Que me pasó el día suspirando por tu amor Tu amor Me gustó Me gustó Tu amor Me gustó Nada de importar Todo es bla 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 Es por pura envidia que nos quiere separar Tu amor Me gustó Tu amor Me gustó Y déjalos Y déjalos Y déjalos Que por tus besitos y caricias siempre loco estaré Tu amor Me gustó Tu amor Me gustó Déjalos hablar Déjalos decir Que por tus besitos y caricias loco estoy Tu amor Tu amor me gustó, tu amor me gustó Se comentará, mil cosas dirán, porque todo el día haciéndote el amor estoy Tu amor me gustó, tu amor me gustó Y nada importará lo que ellos hablarán, frutitos muy felices Buscarás, siempre viviremos nuestro amor Tu amor me gustó, sí, sí, tu amor me gustó Tu amor me gustó y haciéndote el amor soy feliz Soy feliz Princesita rubia de marfil Dueña de mi sueño juvenil La que pregonando flores un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos blancos de ilusión Y sigue la princesa a su pregón Un cariño y un clavel Para el ojal, para el querer El clavel es de ilusión Mi corazón rojo punzó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel Lo que quedó Y la tarde fue muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Un cariñito y un clavel Solo el clavel Lo que quedó Un cariño y un clavel Para el ojal Para el querer Para el querer Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare La tengo siempre en mi mente Y no la puedo alejar Si me permite tu te arla Cuantas cositas pueden pasar Una puede ser besarla La otra me ve Si usted Si me permite tu te arla Pronto nos vamos a conocer Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare Prontito lo pesare Yo le prometo bonita Amor y tranquilidad Permítame usted tu te arla Para poder esto realizar Ya ve que esto es muy sencillo Tiene complicación Si me permite tu te arla Si me permite tu te arla Le entrego todo mi corazón Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare Me permite señorita Que bonita se la ve Si usted me deja tu te arla Prontito lo pesare Prontito lo pesare Verde, verde, verde luna a mi me llama De reflejo cruel imaginario Mi beso doy la verde llama Verde luna, tú tienes mal fario Blanca, blanca como la azucena Verde son mis ojos y su luz Pero con mis labios doy la muerte verde luna Tu mal fario es mi Música Alba blanca como la azucena Verde son mis ojos y su luz Pero con mis labios doy la muerte verde luna Tu mal fario es mi Verde luna Noche, noche de estrellas La luna sueña mientras canta el corazón Vuelan las melodías Y el eco suena por un cielo de color Nace la fantasía Y es todo felicidad La tristeza se olvida Y el mundo empieza a cantar Noche, noche de estrellas La luna juega mientras suena una canción Oh, noche, noche de estrellas La luna sueña mientras canta el corazón Vuelan las melodías Vuelan las melodías Y el eco suena por un cielo de color Nace la fantasía Y es todo felicidad Y es todo felicidad La tristeza se olvida Y el mundo empieza a cantar Noche, noche, noche de estrellas La luna juega mientras suena una canción Y el eco suena una canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima Amapola No seas tan ingrata, llámame Amapola Amapola, ¿cómo puedes tú fingir? Tan sola, amapola Amapola Amapola, lindísima Amapola Amapola, no seas tan ingrata Llámame Amapola Amapola, amapola Amapola, lindísima 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 Amapola Sé que voy a morir, a morir, mi vida Sube, sube, sube la espumita Mi corazón palpita, palpita Sube, sube, sube la espumita Sube, sube, sube la espumita Sube, sube y va Chua, palpita Pero mi amor, siempre ocupado, ¿con quién estarás comunicando? Quise decirte, vida mía, lo que por ti estoy pasando Pero no pude, pero no pude, porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando Pero no pude, pero no pude, porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando ¿Con quién podías estar hablando? Y tu indiferente y yo esperando Que no estés al llamarte, comunicando, comunicando Quise decirte tantas cosas Pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si, cuando llamo, si, cuando llamo Estás tú siempre Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando Comunicando, comunicando Comunicando, con quién podías estar hablando Soy tu indiferente y yo esperando Que no estés al llamarte, comunicando, comunicando Quise decirte tantas cosas Pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si, cuando llamo, si, cuando llamo Estás tú siempre Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Arroz con leche me quiero casar Con una linda chica me quiero casar Mami, yo quiero casarme Tejer mañanitas, oír las novelas Por las tardecitas Mami, yo quiero casarme Llevar al mercado ese bolso tan lindo Violeta a su lado Ay, mami, yo quiero casarme Tener mi vecina Sentir la emoción de quemar la comida Ay, mami, por Dios te lo digo Seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil Al registro civil Al registro civil Mami, no quiero ofenderlo Él siempre me dice Mejor esperar a que pase el invierno Mami, ya van cuatro inviernos Los meses que pasan los voy anotando Soy mi viejo cuaderno Ay, mami, ya soy grandecita No soy a Belén Pero quedo muy bien cuando me hago mechitas Mami, por Dios te lo digo Seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil 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 Arroz con leche Me quiero casar Me quiero casar Voy por esa calle Rememorando aquel ayer Y evocando en vano lo que un día se me fue Cuando por la noche salgo a buscarla Y mi delirio guío mis pasos Hacía el largo bulevar Siempre me esperaba en aquel lugar La luna fue testigo De nuestro idilio por el bulevar Voy por esa calle Rememorando aquel ayer Y evocando en vano lo que un día se me fue Cuando por la noche salgo a buscarla Cuando por la noche salgo a buscarla Y mi delirio guío mis pasos Hacia el largo bulevar Voy por esa calle Voy por esa calle Rememorando aquel ayer Y evocando en vano lo que un día se me fue Y evocando en vano lo que un día se me fue Cuando por la noche salgo a buscarla Y mi delirio guío mis pasos Hacia el largo bulevar Siempre me esperaba Siempre me esperaba en aquel lugar La luna fue testigo La luna fue testigo De nuestro idilio por el bulevar Voy por esa calle Rememorando aquel ayer Y evocando en vano lo que un día se me fue Cuando por la noche salgo a buscarla Y mi delirio guío mis pasos Hacia el largo bulevar La, 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 la La juventud, juventud ¿Quién es eso, eso, eso que me tiene preso? Eso, eso Tienes todo eso, eso, eso que es la juventud Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo Que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú Tienes tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso y flor ¿Quién es eso, eso, eso que me tiene preso? Eso, eso Tienes todo eso, eso, eso que me gusta a mí Tienes su juventud, fantasía ¿Quién es más, mucho más para mí? ¿Quién es tanto, tanto, tanto que por eso canto, 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 canto Porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso y flor ¿Quién es eso, eso, eso que me tiene preso? Eso, eso ¿Quién es todo eso, eso, eso que se llama amor? ¿Quién es más, mucho más para mí? ¿Quién es tanto, 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 tanto que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso y flor ¿Quién es eso, eso, eso que me tiene preso? Eso, eso ¿Quién es todo eso, eso, eso que se llama amor? Amor, amor Amor, amor Voy caminando, silbando, silbando y entonando una canción sentimental Bajo la lluvia, tranquila y suerela que cae, me moja y me vuelve a brotar Voy caminando así, silbando una canción Bajo la noche gris que está en mi corazón En malo trato de olvidarte y no pensar Silbando una canción sentimental Voy caminando, silbando, silbando y entonando una canción sentimental Bajo la lluvia, tranquila y serena que cae, me moja y me vuelve a mojar Voy caminando así, silbando y entonando una canción Bajo la noche gris que está en mi corazón Bajo la noche gris que está en mi corazón En malo trato de olvidarte y no pensar Silbando una canción gris que está en mi corazón Voy caminando, silbando, silbando y entonando una canción Silbando una canción sentimental Bajo la lluvia, tranquila y suerela que cae, me moja y me vuelve a mojar Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Fíjate bien Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Dos caras tiene la luna Dos caras como el amor Una esa que brilla y que enamora Con su fulgor Con su fulgor La otra envuelta en sombras Tiena de dudas No mostrará más Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Fíjate bien Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Dos caras tiene la luna Dos caras como el amor Dos caras como el amor Una esa que brilla y que enamora Con su fulgor La otra envuelta en sombras Tiena de dudas Tiena de dudas No mostrará más Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Fíjate bien Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Dos caras como el amor Tiena de dudas Tiena de dudas Tiena de dudas Tiena de dudas Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Fíjate bien Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Dos caras tiene la luna chiquita Dos caras como el amor Luna Amor Te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel Amor Te voy a comprar un trencito para viajar en nuestra luna de miel Escucha lo que dice el caminón Te voy a comprar un trencito para volar en nuestra luna de miel Aprende a cantar al ritmo del chipi 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 Aprende a bailar al ritmo del chipi 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 prepito Amor, te voy a comprar un cochecito para pasear en nuestra luna de miel Amor, te voy a comprar un cochecito para abogar en nuestra luna de miel Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chipichipi para gozar Chipichipi, chipichipi, aprende a cantar el ritmo del chipichipi Chipichipi, chipichipi, aprende a bailar al ritmo del chipichipi Chipichipi, 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 attende a bailar al ritmo del chipichipi Si tú me quieres mucho ven a mí y nos iremos muy lejos de aquí A un bello sitio, tranquilo y solo, donde podamos hablar Si tú me quieres mucho ven a mí y buscaremos el sitio ideal Para mirarnos, para querernos, para besarnos en paz A un bello sitio, tranquilo y solo, donde podamos hablar Si tú me quieres mucho ven a mí y nos iremos muy lejos de aquí Si tú me quieres mucho ven a mí y buscaremos el sitio ideal Para mirarnos, para querernos, para besarnos en paz Para mirarnos, para querernos, para besarnos en paz Si tú me quieres mucho ven a mí y nos iremos muy lejos de aquí Gracias por ver el video.